Hola, con el fin de orientarlos en el proceso de su práctica aplicada en empresa, veremos el proceso para realizarla, sus requisitos y la formalización. Vamos con los dos requisitos. Hey muchachos, ¿alguno de ustedes no sabe cómo hago para realizar la práctica aplicada en empresa? Claro, lo primero que debes hacer es estar cruzando el quinto semestre completo para iniciar el proceso de transcripción. Ah, sí, el segundo es tener inscrito al módulo para el sexto semestre. Ah, bueno, gracias. Bien. Pero yo no he conseguido en dónde hacer mis prácticas. ¿Será que el poli me puede ayudar? Claro, recuerda que los estudiantes que viven en Bogotá pueden descargar el formato de hoja de vida, diligenciarlo y enviarlo al correo electrónico practicasempresariales.com y los estudiantes que viven en otras zonas del país pueden proponer su sitio de práctica. Oye, y si encuentro una empresa que no tiene convenio con el poli, ¿qué documentos debo traer? Dejemos que eso nos lo cuente en nuestra presentada. El estudiante debe enviar el certificado de cámara y comercio de la empresa y una carta en donde especifique las funciones que el estudiante desarrollará en el tiempo que dure la práctica. Estos documentos se enviarán al correo practicasempresariales arroba poli.edu.com Para quien requiera una carta de presentación debe hacer su solicitud al departamento de prácticas empresariales a través del correo que aparece en pantalla. Hola, ¿cómo estás? Oye, tú eres monetario de prácticas. Sí, cuéntame, ¿qué te puedo hacer? Lo que pasa es que quiero saber cómo para formalizar mi práctica, o sea, qué papeles debo traer o qué. Bueno, lo primero que debes hacer es enviar en digital el acta de compromiso, el formato de aceptación y la copia de tu contrato. Ah, esos dos descargos del módulo. Exactamente. Y después, ¿quién se encarga de evaluarlo? Bueno, después de eso tú tienes un tutor, cuando ya estás haciendo tu práctica, y él se encargará de hacerte todo el seguimiento académico. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, que estás muy bien. Y recuerden que, primero, es responsabilidad del estudiante la consecución del lugar de práctica. Segundo, el proceso de selección es discrecional de la empresa. Tercero, el estudiante, junto con la empresa, es el encargado de convenir las condiciones de contratación de práctica. Cuarta, la práctica tiene una duración de cuatro a seis meses. Quinta, el estudiante no podrá graduarse hasta que finalice el término de su contrato. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos. ¿Qué tienes? ¡Gracias!